¿Qué crees que vamos a hacer hoy? Se te ha olvidado. ¿Cómo me apaño para ducharte? ¿Cómo me apaño para ducharme? Eso que lo cuento ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago una cosa diferente para ducharme a lo que hacéis vosotros? ¿Claudia? Porque estoy en silla de ruedas, ¿vale? ¿Alguien conoce a alguna persona en silla de ruedas? Además de haberme visto hoy. Jimena. Pues es que tengo un primo que va en silla de ruedas. Tienes un primo que va en silla de ruedas. ¿Y tú sabes? No lo sé, yo te lo pregunto. Sí que lo sabe. ¿Y tú sabes por qué va en silla de ruedas? Porque se cayó por las escaleras. No me digas, qué mala suerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando bajamos las escaleras, ¿no? Porque un día yo me caí en rodando. Claro, y si te caes en rodando. Y mi madre, casi se cayó en silla de ruedas. Y mi madre, casi se cayó en silla de ruedas. Y alguien me cae en rodando. Y algunas veces te caes por la escalera, te das un golpe fortísimo y te quedas en silla de ruedas. Y entonces todo cambia. Sergio, perdona, tiene... Porque no puedes correr. Bueno, sí puedes correr. Yo me pongo así a dar fuerte, fuerte, fuerte. Y corro. Corre como vosotros. Pero a lo mejor no es más rápido. O a lo mejor sí. Pero corro de forma distinta. Yo hago lo mismo. Hago lo mismo. Vamos a echar una carrera. Vamos a echar una carrera. Hago lo mismo, pero de forma diferente. ¿Vale? Entonces, todo va... Porque yo voy en silla de ruedas y vosotros corréis con vuestras piernas. Y yo corro con las manos y con las ruedas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las personas que vamos en silla de ruedas podemos hacer todo lo que hacen los demás, pero de forma diferente. A ver, ahora. Me he preguntado a Marco. ¿Cómo te duchas? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo os imagináis que yo... A ver, vosotros imaginaos. Os vais a sentar todos en la silla de ruedas. Bueno, todo el que quiera. ¿Todo el mundo va a querer sentarse en la silla de ruedas? ¡Sí! ¡Sí! Vale. ¿Hay alguien que no quiera sentarse en la silla de ruedas? ¿Quién no quiere sentarse en la silla de ruedas? No. Yo no. ¿Por qué? Porque no quiero sentarme en callos en la silla de ruedas. Bueno. Vale. Pero eso... A ver, tú no quieres que sentarte en la silla de ruedas. Pero hoy, si tú quieres, puedes probar para ver cómo va una persona en silla de ruedas. ¿O no? ¿No quieres probar? Yo sí. Pero sí. Yo sí. Yo sí. Exactamente. Tú ayudas. Y a veces tu mamá te ayuda a ti. Todos ayudamos a otras personas. Yo quiero a tu mamá. A mamá desde la ropa. Eso es. Eso es. Y otras personas nos ayudan a nosotros. ¿A que sí? Vale. Pues hay cosas que yo también necesito ayuda. Pero no para ducharme, como decía Marcos. Para ducharme no necesito ayuda. Porque yo... Gracias. 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 ¿Qué hacemos con la mía? ¿Qué hacemos con los escalones cuando haremos unas sillas? Hay una rampa que va a subir. ¿Y si no encontramos ayuda? Pues con la rampa sí hay. ¿ICO?! ¿Y si no hay...? Pues con ayuda no hay. Porque hay autobuses que tienen rampa para subir. Entonces, a esos autobuses sí puedo subir, pero a otros autobuses no puedo subir. Si necesito subir a un autobús que no tiene rampa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir ayuda. ¿Puedo hacerte yo una pregunta? Por supuesto. A ver, yo tengo un amigo que seguro que le conoces, José Javier... Curto. Sí. J.J. Curto. Él ha participado en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, nos conocemos, hicimos cursos, hicimos juntos... Y ha ganado medallas de oro. Se lo expliqué yo ayer a mis alumnos y yo me he montado con él. O sea, él conduce, tiene carnet de conducir. Era lo que te quería preguntar, que si tenías carnet de conducir. Hace muchos años. A ver. Me preguntaron ayer mis alumnos que cómo, por ejemplo, que cómo conducen. Si no pueden mover las piernas, digo, pues porque el volante está adaptado. Sí, efectivamente. Digo, yo me he montado con un chico que se llama José Javier. Digo, que es paralímpico y campeón olímpico. Digo, ha ido a los Juegos Olímpicos. A ver, pues para conducir, ¿alguien piensa que no se puede conducir porque no se pueden mover las piernas? Yo sé que hay, porque hay que ponerse. Por lo sé, porque, 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 porque así no pueden mover las piernas. Sí, 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 no lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. 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 Yo voy a pisar el freno. Los coches tienen tres pedales. El freno, el acelerador y el embrague. Y hay que pisarlos con los pies. Vosotros veis a vuestros papás y a vuestras mamás, ¿verdad? Pues yo no. Yo lo hago todo con las manos. Yo tengo una barra con la que muevo el embrague y el freno. Y un acelerador, así al lado del volante, que aprieto para acelerar. Yo conduzco solo con las manos. O sea, que puedo conducir igual que todo el mundo. Puedo tener un coche igual que todo el mundo, pero adaptado a los brazos. ¿Vale? Bueno, y ahora ya me voy a poner de pie. Voy a hacer un poquito de magia. Me voy a poner de pie para prestaros mi silla de ruedas. ¿Vale? A ver, ¿cómo me pongo de pie? Si alguien preguntaba cómo me pongo de pie. Con unos aparatos. Yo tengo unos aparatos aquí. ¿Esto? ¿Lo veis? Bueno, pues estos aparatos me van hasta aquí, hasta la cintura. Para que me sujeten cuando me ponga de pie. Porque mis piernas están cortas. Mis piernas están cortas. Entonces necesito estos aparatos para sostenerme de pie. Y esto es lo que hago. ¿Vale? Sujeto las rodillas para que no se doblen y no se caigan. Y ahora con mis bastones. Y... ¡Tatatachán! ¡Tatatachán! ¡Y arriba! Un aplauso para Gloria. Bueno, y ahora con mis bastones, que son muy divertidos, porque sirven para columpiarse y sirven para saltar. Yo con mis bastones me desplazo y ya os dejo la silla de ruedas. ¿Vale? ¿Es que sí ? Espera, espera. A ver. ¿Vale? Si, si. ¡No! ¡No! ¡Gracias!